Habla Jorge Armando Rocha. La escena es bastante graciosa. Ver a Peña Nieto con esa gorra y, bueno, pues la peluca, pareciera una especie de ensayo, como si sintiera pasos en la azotea, como si ensayara una vida prófugo de la justicia. ¿A poco no siente pasos en la azotea? Emilio Lozoya, prófugo. También de su círculo cercano, Rosario Robles, en la cárcel, inhabilitada por 10 años por la Secretaría de la Función Pública. ¿Y qué decir de Juan Collado, del círculo cercano Salinas Peña Nieto, en prisión? Tania Ruiz tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su vida. Ella no fue gobernante y no tiene que rendirle cuentas a nadie. En el caso de Peña Nieto, pareciera una especie de ensayo, como si él ensayara una vida fuera de la ley. Y, bueno, pues en estos periplos continúa, por lo pronto ha estado en España, en Nueva York, y veremos si finalmente se da la consulta sobre si deben de ser juzgados o no los expresidentes.